...San, pues vamos a ver, voy a ver el vídeo ahora mismo y bueno, ya, estoy analizando el vídeo siempre se puede, bueno, básicamente esto es, voy a ver, de Gaby no, pero va a quechan, no sé, les estoy haciendo un nombre de... ...OtnaPi, ese sentido, bueno, vamos a ver, si no es una mierda, bueno, como vamos a ver acá, esto está haciendo, bueno, Sam, bastante insano, va a agarrar para... ...Vamos, vamos a ver, tengo que ver, que es lo que voy a ir haciendo un... una prohibición... que viene la vida, hay viene... ...hay viene... hay viene 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 vamos a necesitar hoy en el momento de un use, venga... ...ahora, hay viene el use, hay viene el use, hay viene el use... Hay viene el use... Bueno, ahora como vemos... ...Bile aquí, pero... ...es una manera que el Nazis, que el Nazis, que el Nazis, que el Nazis... Gracias por ver el video.